Tendré, haz lo que tú quieras Pero recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes que hablar con gusto es como te haré Y si yo puedo darte más amor, soy voy a llenarte más que yo Claro que sé perder, claro que sé perder No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de más Si tienes que irte, vete ya Si mi mamá esperaba que te quedaras, vela, hoy que dejarla correr Mientras yo te agarraba la frase no pude decir Si en mi mamá te sobra el amor, yo no te guardaré el amor Y ahora yo sé, será la primera vez Y ahora yo sé, será la primera vez Y ahora yo sé, será la primera vez Que el mundo no cambiará Y ahora yo sé, será la primera vez Y ahora yo sé, será la primera vez Si en mi mamá esperaba que te quedaras, vela, hoy que dejarla correr Y ahora yo sé, será la primera vez 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 Que el mundo no还是 No será la primera vez Hoy te vas con más ganas de vivir Yo, yo te lo perdemos Que el mundo no cambiará Alguien se sube todo con un patrón Y se rompe el perdedor, chiquilla